Un producto tan especial y delicado como las flores inicia su viaje en las manos especializadas de las agencias de carga, donde son receptadas, sometidas a diferentes controles, susceptibles a cambios y consolidadas para su embarque. Luego deben ser llevadas a la paletizadora para realizar otros chequeos, y están listas para ir a su destino final. ¿Pero qué pasó con toda la información? ¿Dónde se generaron cambios? ¿Qué tan rápido se puede acceder a la información de cada embarque? Uno de los grandes problemas es todo el proceso de recepción de flor, consolidación de la flor, entrega a aerolínea y corte de documentos. Ahora, esto puede mejorar. Gracias al nuevo sistema de ExpoFlores FlowerSoft, mediante un código de barras podrás tener información anticipada, precisa y oportuna sobre el estado de cada envío. Ayudará a mejorar tiempos y procesos. Además, permitirá agregar información en el momento de leer el código, sin cambiar la etiqueta, generando detalle en tiempo real sobre posibles cambios. Así, las agencias de carga tendrán información precisa de los envíos, para planificar de manera óptima sus procesos internos. Generando agilidad en recepción y despacho, reduciendo errores y optimizando cada recurso. Eficiencia, seguridad e información en tus manos.